Música Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina hoy martes de la segunda semana del tiempo de Adviento. El evangelio de hoy tomado el evangelista Mateo en el capítulo 18, versículo del 12 al 14. Entonces, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, supongamos que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde, no deja las noventa y nueve en los montes y va a buscar de la que se ha perdido. Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su padre que está en el cielo que se pierdan ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor Oh Santo Espíritu, eres tú quien une mi alma a Dios. Muévela con fervientes deseos y enciéndela con el fuego de tu amor. Qué bueno eres conmigo, oh Espíritu de Dios. Seas por siempre alabado y bendecido por el gran amor que infunde sobre mí, Dios mío y Creador mío. Es posible que haya alguien que no te ame. Durante mucho tiempo yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino solo porque es mi padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Solo me bastas tú. Amén. Bien, hermanos, yo no sé a ustedes qué les dice este Evangelio, pero a mí me revela un Dios tan fascinante, un Padre tan amoroso. Jesús habla como si fuera lo más común que un buen pastor dejara 99 ovejas para irse a buscar una perdida. Recuerden que generalmente se perdía la que no reconocía la voz del pastor. Es decir, que no se iba a perder una sola vez, que seguramente se iba a perder muchas veces. Era una pequeña oveja y había todo un rebaño. Pero este pastor sale a buscarla. Si fuéramos a evaluarlo por el pastoreo, era un mal pastor. Porque cómo deja las otras 99 para correr el riesgo por una que seguramente otro día se va a volver a perder, si ni siquiera había garantía de encontrarla. Pero es que Él es el buen pastor, no porque sepa mucho de pastorear, sino porque tiene el corazón del bueno. Es que Él es el bueno, el que no se va a resignar a perder a ninguno de sus pequeños. El que va a ir a buscar hasta el más pequeño y limitado. El que es capaz no solo de encontrar su oveja perdida, sino que si está lastimada, como nos dicen otros textos, la venda y la lleva sobre sus hombros. Ese es Dios. Es un Dios fascinante. Y como si fuera poco, se alegra por esa sola. Se alegra muchísimo más que por las otras. Y nosotros a veces creemos que por nuestra pequeñez, por nuestras incoherencias y por nuestros límites, Dios nos da la espalda. Dios deja de amarnos. Dios nos abandona. No, con mayor razón sale a buscarnos. Dios sale a buscar a sus pequeños. ¿Qué podemos ser tú y yo? Y si ese es nuestro Dios, y si ese es nuestro Dios tan fascinante, porque aún creemos que nuestra vida no tiene salvación, que no tiene remedio, o que de alguna manera Dios es el Dios de algunos pocos, aquellos que permanecen en el corral, que nunca se distraen ni se pierden. No, tú y yo nos hemos perdido muchas veces seguramente, pero hoy el Señor nos da la alegría de saber que Él nos sigue buscando, que nunca dejará de creer en nosotros, que jamás se cansará de esperarnos, y que siempre va a ir hasta las últimas consecuencias con el deseo de que estemos todos juntos en su corazón. Él es el buen pastor porque su corazón es bueno, y porque su amor y su misericordia son infinitos. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Hermanos, definitivamente lo que el Señor en Jesús nos está invitando a todos nosotros es a que tengamos un corazón como el de Él, un corazón misericordioso, un corazón que no se limite nunca para ir a rescatar a los que se han perdido. Yo creo que tú y yo podemos tener muy cerca de nosotros personas que han fallado, que se han equivocado, que nos han lastimado, amigos que han traicionado, papás que no han sido responsables, hijos que no han sido consecuentes y que han sido agradecidos. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos después de que se perdieron y estropearon su vida? Muchas veces nos resignamos a que se queden allá, lejos. Los sacamos para siempre de nuestro corazón y nos quedamos sólo con aquellos que siempre han cumplido, que siempre nos han amado, que siempre han estado atentos a nuestras necesidades, a esos que nunca han fallado. Pues bien, ese no es el corazón de Jesús, ese no es el corazón de nuestro buen Pastor. Hoy Él nos invita a que salgamos, salgamos de esa zona de confort, de esos amores ya establecidos y vayamos a buscarlos. ¿Quién quita que los encontremos? ¿Quién quita que tú te reencuentes con ese papá, con esa mamá, con ese hijo, con ese amigo, con ese hermano? ¿Quién quita que te vuelvas a encontrar? ¿Quién quita que tu corazón se llene de alegría? ¿Quién quita que tu corazón empiece a palpitar con un ritmo diferente? Porque ese a quien creías perdido ha vuelto a tu corazón. Esa es la alegría de Dios, cada uno de nosotros volviendo a sus brazos. Y yo creo que muchas veces vivimos amargados, tristes, porque nos resignamos a dejar nuestros amores por fuera, a dejarlos en la distancia, porque no hemos salido a buscarlos. Y si hemos sido buscados y encontrados, ¿por qué no salir a buscar hasta encontrar? Eso nos dice hoy Jesús, y a eso te invito. Que hagas memoria de esa persona que hoy necesita tu mirada, tu palabra, tu llamada, pero no una llamada cualquiera, la llamada que brota de un corazón, que tiene el deseo de alegrarse porque alguien de nuevo vuelve a tu corazón. Bien, hermanos, yo creo que la oración de hoy es una oración de gratitud ante el Pastor Divino. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias porque no te resignas a perdernos. Porque tu corazón nunca estará en paz hasta que no estemos todos en él. Gracias porque, a pesar de nuestras equivocaciones, de no reconocer tu voz, de tomar distancia de tu proyecto de amor y de bendición, tú sigues buscándonos hasta encontrarnos. Porque te alegras por cada uno de nosotros, tus pequeños. Gracias porque nos invitas a tener un corazón como el tuyo. Te entregamos a esas personas que vamos a salir a buscar a partir de este momento. Aquellos que ya habíamos desterrado de nuestra historia, pero que hoy queremos salir a buscar porque tú no lo pides. Porque nosotros queremos tener la alegría que tú tuviste al encontrarnos a cada uno. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice la vida de aquellos que se han distanciado de tu corazón o de nuestro. Acógelos, abrázalos y llénalos a ellos y a todos nosotros de tu gracia, de tu amor y de tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.